Está nervioso Está nerviosito Mira, lo usa ahora Porque está nerviosito Hijo de puta Ooooooooh Ooooooh 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 Como estáis amigos de lo ajenito soy MotoPixito Y estamos aquí con Balito a Bichusito Y Doctor Pollito que pasa chavales Venga 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 Ooooooooh Hoy vamos a jugar 4 partidas Cada una valdrá 3 puntos Cada una valdrá 1 punto Y la última de las 4 12,5 puntos periódicos La última de las 4 valdrá 3 puntos Por lo tanto si yo gano 3 alguien me podrá 12,77 periódicos Esto no vale que ya hemos grabado una Lo que pasa es que hemos grabado una ya Lo que pasa es que lo ponemos después y ya está Yo lo pongo al principio Pero parece que es antes y luego era después Estas condiciones no juego eh Vale 2 puntos y ya está para no liarla Yo no voy a ganar porque estoy con un personaje nuevo Yo estoy burlado Nuevo, novato Ostia se va en plan machote no? Ostia, ostia, ostia No me quedo de paso a phantom El gran phantom me ha dicho Pero si me queda el último Lo ha dicho a mi Oh el moto Hijo de puta Ostia, hasta luego chavales Ostia puta Estoy bajo de forma Esta aqui el pollo No le afecta las bombas al pollo No le afecta las bombas al pollo No le afecta las bombas al pollo Ostia, que musicote eh Pues mierda 10 pollo El juego Te puede dar sin jugártela Bueno que te lo digo A ver, el pollo se la pinta Si lo haces ahí se pincha ¿Cuántos pollo? El pollo empieza ganando Esto promete Esto grumete No Se pinta aquí por retrasado Dios mio Ay que no he llegado No tienes que matarse el cabrón Que maricón Que maricón hijoputa cabrón Que maricón maricón cabrón Pero tu que vas de los 80 o que Val? Yo voy de morir Hostia me he liberado Cuidado Val Cuidado bichu 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 Hostia hostia moto eh Tato no ck'o con su Láser que al final Con su explosión Me he quedado de paso antes Te falta poquito eh, yo te veía muerto Muertesito Muertesito piks Oh shit nigga Oh shit nigga, hasta luego Vamos nigga Yo estoy burlao Hola Yo no juego a esto ya Tampoco juego a esto ya Ay no que me he quedado ahí Me he estado entrenando todos los días de esta semana Que hago en la puta tío, no vale No vale locos, no vale niggi Mira el moto tío Que va todo burlado eh Hasta luego, me he salido yo Oye que si va a ganar el moto no juego eh Yo tampoco Joder que mal Que ha estado entrenando toda la semana Venga Bullying al pollo Bullying 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 al gordo que tiene que adelgazar Mierda ya Vamoos Vamoos Pollo ¿Por qué me quedo yo atrás tío? No tiene sentido, fucking sense Nooo ¿Qué haces? El puto moto con la estancadilla tío Ufff Middle end niggi Tiene moto ese, sabe la pantalla ya Vamoos Va a ir a los mundiales motopis, motopis Está nervioso, está nerviosito Venga lo usa ahora porque está nerviosito Jajaja Ooooooh Oh shit Oh shit Pero te crees que alguien moto No sé Escava esto, lol Escavate esta Juega con el tiempo el motopis eh Juega con el tiempo, es un juego No, la pantalla de todos menos yo Es ahí todo el chaval Que no se como se hace esta mierda Oh Hostia, pensaba que era Biju Casi casi, sois iguales eh Me he equivoquido Ah no, que uno es un puto gato y el otro no Ay Me he muerto Mi doble niggi Cuidado pollo Gol El retraso Cuidado pollo Gol El retraso Que ha pasao Casi la hago tío, le quería tirar a los pinchos Y me he tirado de la rueda Se está dejando Si, si Super speed Lol, que me voy de pasada No, pollo no Lol Me han jugado yo los pinchos Hasta luego eh No, pero ya se baña Y me bañe Uff, yo me voy a bañar un poco Middle del niggi Lol ¿Como? Por culo ¿Porque no le ha dado? Oh, que no estamos muertos No entiendo No he entendido nada Lol Y me tiró al gancho el hijo de puta Con toda la mala fe Dios Que cabrón Te la he tirado por si me salvaba Bueno, alguna Suerte celestial Lol Eh, te has pinchado loco Que dice Que me he pinchado la cabeza No, se ha pinchado el Diego Lol Me he clavao Se ha quedado plantao Me he quedado burlao Oh, Dios mio Que hace el hijo de puta este Uy, el moto Uff Venga, buena Contra la pared Ese va directo a los pinchos Oh, el abichu que bueno eh Como jugaba Es un jugador Es un jugador Es un jugador Player El longer player Quiere saber quien se come el mazo Quiere saber quien lo hace peor Mulemi Nananana 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 Como no corras Se salva eh abichu No, ya no la ha leído Si de coña Es que la bomba esa ahí Me ha crucificado Nananana Te has escondecado tu solo eh Porque mi persona es chava a otro lado Para arriba de la culpa Que hace culpa a ese que tiras de la bomba ahí Aún mas se tira ahí Para arriba de la culpa a ese que tiras de la bomba ahí Para arriba de la culpa a ese que tiras de la bomba ahí Aún mas se tira ahí Me la tiro yo mismo Vaya combo motopig Vamooos Sol hate Vamooos Cajas esas de mierda Hostias Nooo Vamoo puyo Adiós 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he comido como una caja que venía hacia mi o algo por el turno Una bola, te he tirado una bola yo ¿Así? Hijo de puta Estaba en el boss y ya no hacía nada Gracias pollo De nada mierda Ay el pollo como pollea Como pollea Como pollea Hostias Me lié, menos mal Porque me había liado La liaste Hijo de puta Que ha entrado por donde no quería Me cago en todo ¡No! ¡Pollo, el puto pollo otra vez! ¡Pero que no te salvaba! ¡Pero que no te salvabas! ¡Casi me salvaba, subnormal! ¡No! ¡Pollo, el puto pollo otra vez! ¡Pero que no te salvabas! ¡Pero que no te salvabas! ¡Casi me salvabas, subnormal! Sí, retrasado, tío Si muere él, pues morimos todos A either way la ¡Mierda, me cao en calor! ¡Yo sortiré, same! ¡Como la locura! La explosión y me ha jodido la vida, loco Pero puta, tío ¡Que no te salvabas, tío! ¡Lo es imposible! ¡Me salvaba de sobra cabrón! Uy Hostia, el moto que va a ganar otra, eh S hosted descoldo, pit Miren los pollo, Ne familias Vamos, dos eh. Ahí saluda ahí, flipao. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Que lleva dos eh. Esto ha pasado antes, no, esto me suena ya. Yo llevo una eh. Ha pasado exactamente igual. De la misma manera. De la primera. De la primera otra vez. Pero ¿qué haces a Michu? Puta caja tío, la caja tío. Pero ¿qué haces a Michu? Puta caja tío, la caja tío. Pero ¿qué haces a Michu? ¡Oh! ¡Que suena este gol! ¡Mira, los tunea! ¡Los tunea! ¡Qué huy, nerdos para el gato Pizz! El puto cohete de mierda, tío. El puto cohete de mierda, loco. Hombre, te lo has quedado tú eh. Tampoco es... Joder, pero... Mira, que no ha ido bien el cohete. Ha sido karma, chacón. ¿A Michu, no votes eso? No votes a Faripar, no ha sido dígilo para ahí abajo. Voy a hacer un zoom ahí a lo de a Michu. Un botel... Yo no he sido. Yo veo a Balito ahí en el workshop. Yo no he sido. Pero no es donde está el personaje, es lo que votas. Es lo que votas, loco. Menos mal que no ha salido, a Michu. Siempre toca esta mierda, va. Para ti, un segundo. Porque es el tuyo, a Michu. Es el mío. No es tuyo, no lo has comprado tú. Lo he fabriqueado yo. No es tuyo. Si eso ve con más suerte, que te toque, no sé. Joder, te voy a ir directo a meta o algo. Algo de eso. Joder, ¿se la juega? Buah, fallo. Joder. Me he ido en el pico. Es en el rojo. Cajicas. Cajicas. Cajicas ricas. Son los monchis. Para mí las cosas son monchis. Me pongo nervioso. No te estereces, Motopi. No te estereces, Motopi. Hasta luego eh. Me tengo preferido el mapa. No te estereces, Motopi. No te estereces, Motopi. Me encanta hacer eso. Motopi. No te estereces, Motopi. Te encanta hacer eso, dice. No te estereces, Motopi. Se ha abierto y no. ¡Motopi! Ahí se queda el Motopi, eh. Está callado vale, con super concentrado. Que no me da chance. Porque le ha tocado el blue. No me da chance, ha ganado dos y dice que no me da chance. Tiene cojones. ¿Estás esperándolo media hora? ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Es que me he llegado! ¡Me he llegado a la puta! ¡Vamos, loco, dice! ¡Lol! ¡Hijo puta! ¿Pero te ha llegado a tu piedra o qué? Es mi humeta. ¡Hostia, qué cagada! ¡Jode! ¡Ha salto tres veces para darme el hito! ¡Ha salvado a Val! ¡Ha salvado a Val, loco! ¡Joder, que más! ¡Quieren más, quieren más! ¿Has salvado a Val? ¡Ahora que me he salvado! ¡Soy un pro! Hombre, también lo mismo tiene que poder activar adelante. Bueno, adiós, habich. Ahora ya no hemos tenido suerte. ¡Venga, tío! Se pone tonta la mocha, eh. Se pone tonta, eh. Se pone tonta, eh. ¡Vamos! ¡Te bañé! Oye, nada. Es que quiero probarlo, porque me ha salido una vez y ya. No soy capaz de que me salgan más pedras. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero no, no juego mucho, eh. ¡No burro! ¡Bichu, bichu, bichu, bichu! ¡Oh! ¡Me las como todas! ¡No pongo nada! ¡El puto habichu, eh! ¡Habichu! ¡Antimisiles! Se ha cerrado la puerta antimisiles. ¿La has visto? Si gana, esta gana. Si gana, gana. Si gana, gana. Si gana cualquiera, esta gana, ¿no? Teóricamente. Claro. Pues si esta es la tercera. Ya, pero la tercera vale por todas. No, es la cuarta la que vale por todas. Ah, pues vaya mierda. ¿Que vamos a jugar cuatro? Pues no me esmero entonces. Que le den por el culo al gameplay. Ya ves. Verdad, la cuarta debería valer dos. Moto, la cuarta vale dos. La cuarta... Bueno, tú eres el matemático. No, no. Ahora no cambies las normas, cabrones. Tú eres el matemático. Que ya me desesmero. Mierda, mierda. Mierda que me voy pagando en hora. Pero matemático dice. Matemático puro y duro. Locos. Es que duro a más del principio. Duro a más del principio. Todo un logro para el pollo. El pollo con una pata. El pollo que rimea. Joder, puta. Bañamos, nos bañamos aquí. No se muere nadie, eh. Todo bien, eh. Todo bien, y yo que me alegro. ¿Por qué me para arriba solo? No había nadie ahí. No, picojines. Abichusito. Mierda, fallé ahí. No. Estoy apretando todos los botones aporreándolos. Oye, pollo, que si puedes aporrearme esta. Correcto. Vamos, pollo. Vamos, pollo. Dame una. ¿Una qué? Una victoria. Dame un pin. Dame una A. Dame una B. Dame una victoria. Está cabreado, eh. Está cabreado el ball. Míralo. No, yo no me cabreo. Yo juego. LOL. Me han parado. Le he dado al boss y me han parado. Gracias por abrirme a Bichu, tío. Por si no me haría. De hecho, no lo descarto aún. ¿No, hijo de puta? No, soy bueno. No, soy bueno. Bichu, 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 bichu. Bichu, bichu, bichu. ¡Hijo de puta! Uff, pollo. Te llego a congelar y te vas a la puta. No, si ya me voy a la puta igual. Pero antes, me refiero. No, ahora. Ah, ya. Antes sí. Si cuela, cuela. Y si no me la pela. Casi. Sí, perdón. LOL. Cuidado con motopis, eh. Te ha abierto todo el camino, loco. Vete por abajo. No hace falta ni saltar. ¡Ay, el pico esquina! Los dos tontos. Muy bien, a Bichu. Buena. Los pico esquina. ¡Hostia! Sí, sí que he ganado. ¿Para dónde vas? ¡Ay, Dios! ¿Por qué no se me engancha nunca en esa esquina, tío? ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! ¿Vas a hacer eso? ¡Eh! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí si es mía? ¿Qué cojones? No tiene sentido este juego. Igual que la vida. Es como la vida misma. ¡Hijo de puta! No iba por ti, te has cruzado. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y eso que debería con las putadas que me has hecho antes. Pero no era mi intención. ¡Chaval! ¡Joder! Ahora nos estoy difamando. Difamando, dice. Ahora le playa todo. ¡Joder! El pico esquina ese. ¡Vamos! El pico esquina y la congelación, ¿no? También tendrá un poco que ver, tío. ¡Aguate! ¡Yo me cago de puta! Pico esquina hecho. ¡Gol! ¡Qué suerte! ¡Hostia es! ¡Que no veo! ¡No! ¡Vamos a saltar! ¡No! ¡Gancho a medias! ¡No! ¡Cuidado loco que nos vamos! ¡Cuidado loco que nos vamos! ¡Vamos! Bueno, ya he ganado todas, chicos. Venga, nos vemos, ¿eh? Bueno, esto ha sido todo, amigos de la ajena. He ganado todo el gameplay. Venga, hasta luego. Que si gana... El que gane, gana, ¿eh? ¿Verdad? Si gana Bichu, gana. Yo ya no juego esta mierda. No, a ver, yo llevo dos. La última, ¿cuánto cuenta? Tres. El que gane, gana. No has dicho dos. Que no, coño. Tres, tres. Ah, venga. Pues el que gane, gana. Espera, tío. Decidlo mejor. La última vale 100. Y ya está. La última vale 100. Joder. Esta montaña se me da bien, así que gg. Se iba a ganar, pero no voy a ganar. Esta es la de Bichu. Además. O la de moto, es la de moto. Vale, me he cogido el boss, ¿qué os parece? Parece bien. Yo que me alegro. La verdad. Venga, venga, más suerte. Venga, más suerte. Venga, con la pulsa. Más suerte. Venga, a ver quién se la ha jugado. ¿Yo me la juego o no? ¡Merda, tío! Que si se entra después de ti. Se la ha jugado o no. Jayesh. Joder, tengo todo en contra. Va en contra y vas a perder. Tengo el misil y las cajas, no sé qué. El otro va adelante. Venga, suerte para todos. Venga, suerte, patoos. ¿Estás pincheado, loco? No. Pero hemos faltado un poquito, no. ¡Eh, cabrón! Me has puesto la cazadilla. El hermano pequeño de poquito me ha faltado. Si, se llama Pokémon. Un gato, hazte con todos. Ay, que me ha pillado el motopi No, cabrón Que suerte Suerte no, se llama a jugársela Y ganar Yo me lo he jugado antes y he perdido Vamos, vamos, pollo Vamos, pollo, pegue Vamos, pollo, pegue No, 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 no El moto va a ganar, en su buen play va a ganar Aquí hemos venido a jugar Vamos, que Val no se deja No se deja, no, no Yo si puedo, no me dejo, claro Va de rumbero, de color rosa, loco Va de geier También es verdad que llevo sin jugar dos meses Pero bueno Dos meses, yo no Ah, la venga, dos años Antes de que salga el juego A ver, el gameplay ocasional de los jueves no cuenta Moto practica entre semanas Está un pro Está en un equipo profesional En los motopis Valos a la ESL Debebe ceremoniales Debe ir Debe o... ¡Nor! Qué buena, eh moto Pero eso nunca... La puta caja de mierda, me comodo Es un muerto Sí, pues lo mejor es que no me ha salido el gancho No me ha aparecido en pantalla Le he visto cuando ha fallado No Una cosa Falcon No miro, no miro No miro por donde veo No miro por donde veo Estás jugando a los nerds en play Hostia, yo me lo jugaba Y podría haber muerto y no lo he hecho Yo quería morir Hosties Hosties Hosties, la caja, mi propia caja Hasta luego, eh Vamos, vamos, vamos Hombre, si la dejas puede pasar No sirve de nada, la mierda esa De eso no vengo Si lo sé, no vengo A borrar por culo Uff, uff Estamos fuqueados, loco Estamos fuques de polis Yo lo he intentado Joder, yo lo he podido haber parado Estamos bañados No cañamos Dos dos, eh, loco Dos 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 das Dos das Dos das Esto va por zonas O sea, por ejemplo Ahora esta es la zona de moto Y a Kichu mejor, digo Joder, pero no os habéis caído ninguno A mi me ha faltado poquito, eh Y el láser casi me mata, eh Ha replayado el láser No daba un duro por estar con vida ¡Cabrón! Joder Uff, casi hablas antes de tiempo Joder, que suerte, cabrón No me ha faltado la comida, eh Me la asaltaba Sí, me la asaltaba así En el muco que no había ¿Te seguí? ¿Te la asaltas ahí? Hostias, me ha hecho una bichu La moto que has hecho La he liado ¿Por qué te has parado? ¡Eh! Me cago en la puta, tío Da igual, ya he ganado ¿Qué cojones? Mira lo que te dice a bichu, eh A mí me da igual Da igual, a bichu no le, no le Yo voy a jugar igual Igual de mal Lo le lo ha dicho, eh Cómo juega Es un jugador Por primero por oro va en cabeza ¡Hostias! Vete al final, vete al final ¡Jajaja! ¡Como impromisa! ¡No! ¡No! ¿No! ¿Has hecho motos a parado? ¡Uy! ¡The winner is Mata Peace! ¡Qué suerte tienen, tío! ¡Joder, suerte, chaval! Lo que me ha costado Lo que te ha costado Tinta china Tinta de chino Bueno, este que le digo a vosotros Sobre todo a bichu Gracias por... Tinta quiroga, un saludo para Andrea Que no lo hemos dicho Tinta indeleble Tinta indeleble Y venga, hasta luego Venga, llegamos hasta luego ¡Niwai, niwai, 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 niwai ¡Niwai, niwai, 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 niwai